¡Hey, Buenos Aires! Desde la zona estelar verbenáutica Con ustedes, el sistema solar Y, para aprender a manejar nuestra propia economía Para evitar la especulación con el dinero Lo mejor que ajustarse Ajustarnos el botón del pantalón ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey ¡Hey, hey, 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 hey! Unas lo tienen redondo, otras lo quieren igual Unas lo tienen en la camisa, otras en el pantalón ¡Uy, qué viajes de esta vaina! ¡Mira con ese botón! ¡Uy, uy, uy, uy! Con el botón del pantalón ¡Uy, uy, uy! Con el botón del pantalón Hoy, 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 con el botón del pantalón Hey, Buenos Aires, aquí en la tarde, con este sol Eso va, sí, sí, sí Pa' que me jame el cinturón Si la economía no llora No quiero pasar la vida De factura en factura Y pa' que aprieta mi cinturón Si la economía no llora No quiero pasar la vida De factura en factura Y factura en factura Factura y más factura Y factura, factura Factura y más factura Y factura, factura Factura y más factura Y factura y factura Con el botón Con el botón del pantalón ¿Cómo fue, qué? Con el botón del pantalón Con el botón del pantalón Con el botón del pantalón ¿Cómo fue Buenos Aires? Con el botón del pantalón ¿La economía qué? Con el botón del pantalón Depende de ti Con el botón del pantalón ¡Fuera! La bolsa de Nueva York Con el botón del pantalón ¡Sí! ¡Gózatelo en la tribu! ¡Muévate! ¡Muévate! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sabroso! ¡Eso va! ¡Vamos! ¡Eso va! ¡Vamos! ¡Vamos! Todas las voces comunitarias activadas para hablar por sí mismas desde el Caribe colombiano. ¡No! ¡Hey! ¡Arriba! Proyectos autosostenibles en la jugada con la economía. Esto va desde el Sistema Solar con todo el corazón. Aquí estamos, Buenos Aires.